El proceso visual comienza en el ojo humano. Nuestros ojos están compuestos por varias partes fundamentales, incluyendo la córnea, el cristalino y la retina. La córnea es una capa transparente en la parte frontal del ojo que ayuda a enfocar la luz que entra en el ojo. Detrás de la córnea se encuentra el cristalino, que también ayuda a enfocar la luz al cambiar de forma. Cuando la luz pasa a través de la córnea y el cristalino, se enfoca en la retina ubicada en la parte posterior del ojo. La retina contiene células fotorreceptoras llamadas conos y bastones. Los conos son responsables de la visión del color y funcionan mejor en condiciones de iluminación intensa. Existen tres tipos de conos, cada uno sensible a diferentes longitudes de onda de luz, los que perciben el rojo, el verde y el azul. La combinación de las señales recibidas por estos conos es lo que nos permite percibir una amplia gama de colores. Por otro lado, los bastones son más sensibles a la luz y nos ayudan a ver en condiciones de poca iluminación. Son responsables de nuestra visión en blanco y negro y de percibir los niveles de luminosidad. Ambos tipos de fotorreceptores trabajan en conjunto para capturar la información visual. Cuando los fotorreceptores captan la luz, convierten esta información en señales eléctricas. Estas señales eléctricas son transmitidas al cerebro a través del nervio óptico, que actúa como un cable de comunicación entre los ojos y el cerebro. El cerebro es responsable de procesar y analizar estas señales eléctricas para interpretar y formar una imagen visual coherente. En el cerebro, la información visual se procesa en diferentes áreas, como la corteza visual primaria y las áreas asociadas. Estas áreas del cerebro están involucradas en la interpretación de la forma, el color, la profundidad, el movimiento y la percepción espacial de los objetos que vemos. Además, el cerebro trabaja en conjunto con los demás sentidos para brindarle significado y contexto a la información visual que recibimos. Por ejemplo, cuando vemos un objeto, el cerebro puede combinar la información visual con la información táctil para reconocerlo y comprender su forma, textura y características. Es importante destacar que la visión es un proceso altamente complejo y continuo. Nuestros ojos están constantemente explorando el entorno y enviando información visual al cerebro en tiempo real. El cerebro procesa y analiza esta información de manera rápida y eficiente, permitiéndonos percibir y comprender el mundo que nos rodea. En resumen, el sistema visual humano es una maravillosa combinación de órganos, células y procesos cerebrales que trabajan en armonía para permitirnos ver y comprender nuestro entorno. Desde la captura de la luz en los ojos hasta la interpretación en el cerebro, cada etapa del proceso esencial para nuestra capacidad de visión. Espero haber podido brindaros una explicación más completa y detallada del sistema visual humano. Si tenéis alguna otra pregunta o necesitas más información, no dudes en preguntar en comentarios. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo.